Es muy fácil, ¿no? Porque con este tema de las banditas y las sentadillas, es lo que puede hacer cualquiera más en casa en la casa. El cuento es muy fácil, es muy práctico y sobre todo muy rico, es muy divertido. Bueno, entonces, ¿cómo vas a la puntada? Esto lo voy a mostrar aquí en este ladito para ver la posición correcta. Dale, que yo quiero aprender. Eduardo, lo que hace ahí en este momento es manejar, él desciende, pero maneja 90 grados de ángulo para no lesionar, no sobrepasa la punta de los pies para no sobrecargar las rodillas, porque puede generar alguna lesión. Y está haciendo un trabajo cuádriceps y está haciendo un trabajo de glúteo. Pero ahí, yo no lo puedo hacer muy bien por este abrigo, pero ¿ahí estaría bien? Sí, claro que también el calzado por lo que tiene en la casa no te ayuda, no te ayuda mucho. Ese sería para trabajar. ¿Cuánto trabaja uno pierna y glúteo? ¿Cuántos hay que hacer? Pues, ¿qué ha sido lo va a hacer en la casa? Desde el lado de nosotros estamos haciendo un trabajo de circuito de 15 repeticiones por 4 series. O sea, ella hace 4 repeticiones, 15 veces. Y al rato vuelvo y hago otras series 4 veces. Y de esa manera también se está ejercitando la parte cardíaca. Además, porque no estamos descansando entre serie y serie. Exactamente. Entonces, eso nos ayuda a llevar un fallo muscular en las piernas, que también es lo que nosotros también trabajamos acá en Bogotá. Entonces, lo que más le fortalecieron a Natalia fue piernas y la parte de los hombros. Me imagino que espalda también, porque eso les ayuda mucho a la altura. Es un poco de ganancia muscular en la parte de los hombros, precisamente para generar una alineación mejor, generar una simetría. Y ya, ahorita estamos en puro trabajo de tono muscular. Todo lo que se está haciendo es trabajo de tono muscular, por eso las cargas son leves, son muchas repeticiones y también trabajamos con el peso del cuerpo. Este, ¿cómo se da? ¿No quieres saber? Ya les vamos a mostrar, porque entonces estábamos con otro de pierna, que es tijeras. También hacemos un trabajo de tijeras. Este es duro, pero es bueno. Estamos haciendo... También estamos haciendo un trabajo de... Estamos haciendo un trabajo de glúteo. Y yo hago todo. Mientras más corta la distancia entre las piernas, mucho más después. Tú puedes ahí. ¡Tan chévere! Ese de poder trabajar ha sido con un peso adicional, ¿no es cierto? Y la otra que estábamos trabajando también en piernas es lo que hacemos, extensión de cadera, que es netamente glúteo. Inactivamos la parte esquiatividad, apuntando hacia el frente y hacemos un trabajo netamente glúteo, que sería extensión de cadera. Bueno, miren, todo esto es el entrenamiento físico que ha tenido Natalia durante estos meses como señorita Colombia para llegar 1A a Miss Universo. Además, porque una vez ella llega Moni, no tiene tiempo para seguir entrenando. Entonces, como se va, así tiene que participar y conversar. Exactamente. Entonces, qué bueno, qué buen trabajo el de ustedes, muchachos. De verdad, excelente. Además, esos consejitos de las sentadillas para hacer en la casa. Y bueno, gracias por apoyar a nuestra señorita Colombia. Uy, nosotros estamos acá felices viendo los vestidos que va a lucir Natalia Navarro en Miss Universo. Y ella, poco a poco, Moni, a lo largo del programa, nos los va a desfilar. Sí, señora. ¿Le damos una miradita? Sí, sí, sí. Yo quiero arrancar por ese verde que tienes allá. Me parece divino. No, de este verde me encanta el cinturón. Miren esto, por favor. Además, como súper colombiano, yo creo que esto evoca un poco todo el tema precolombino y demás. Junto con un brazalete espectacular. Y me encanta, pues, lo tradicional que es el vestido largo, de lentejuelas, pero con este toque del brazalete del cinturón se ve bellísimo. Muy elegante y muy acorde con el tema también del Bicentenario. Del Bicentenario. Moni, a propósito, el accesorio de moda, y esto lo vimos en Colombia Moda la semana pasada, son los brazaletes. Si uno quiere estar así, mejor dicho, súper a la moda, un buen brazalete y con eso tiene. Con unos jeans, una camiseta sencilla, pero un muy buen accesorio. Un brazalete, y ahí lo vemos en la pinta de la señorita Colombia. Este es el traje de fantasía, ¿cierto? Este es el traje de fantasía, el de la India Catalina, por supuesto. Miren el trabajo, ojalá la cámara pudiera acercarse un poco más, porque esto es un trabajo, me imagino que todo esto es hecho completamente a mano, tallado a mano. Mira el trabajo. Divino. Digamos, a nivel de orfebrería, es impresionante, es muy, muy lindo. Es un vestido muy sencillo, aparentemente muy sencillo, pero tiene un trabajo, cada pedacito, cada círculo, cada accesorio que tiene este traje, me parece fantástico. Y que además va a dejar ver el bellísimo cuerpo de nuestra señorita Colombia. Sí, señora. Bueno, sigamos por eso. Este me encanta. Este es muy lindo. Este es bien moderno, ¿no? Súper moderno, Cata, los shorts que están súper de moda, las lentejuelas que son en tonos, digamos, opacos, que no son tan brillantes. Como un dorado, como un ocre. Mira, mira el accesorio, Cata. Ahora, digamos, aquí un poquito el maniquí para que ustedes puedan... Para que se puedan los collares. Este, por ejemplo, es un diseño de Beatriz Camacho, una talentosísima diseñadora colombiana que nos acompañó la semana pasada también en Día a Día desde Colombia Moda. Unas cosas divinas, Beatriz Camacho. Bellísimas. Y ahí se ve también todo ese trabajo manual, el color y el collar y los accesorios, ni se diga. A mí, ¿sabes qué me gusta? Esa tinta, Cata, que por ejemplo, la chaqueta puede ser muy funcional con un pantalón elegante negro o como tú decías, con un jean. Sí, perfecto. Bueno, aquí tenemos un traje más elegante, también con un súper accesorio divino. No, el trabajo. La lentejuela, lentejuela grande, lentejuela pequeña. ¿Saben qué? Este parece, este parece como de sirena, ¿cierto? Sí, 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 es súper lindo. Parecen como unas escamitas. Este también es de la diseñadora Beatriz Camacho. Y por este lado tenemos uno. Este es mucho más vaporoso, digamos, ¿no? Como más... Es como casual, pero al mismo tiempo es un vestido elegante, muy colorido, muy acorde para Las Vegas, que es un clima bastante cálido. Este vestido es de Diego Guarnizo. Mira qué belleza de vestido. Y el tema de los accesorios, espectacular. Los accesorios que se están usando grandes, ¿no? Sí. Súper, súper grande. Sí, 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 son muchos accesorios que llaman la atención. ¡Mimino! Esto está hermoso. Ocho de la mañana, cuarenta minutos. Ahorita vamos a ver a nuestra señorita Colombia desfilando todos los vestidos. Mírale la cara a Agnet. Porque ahí como que ya tiene otra invitada, ¿no? Pero por favor, mírale la cara que tiene. Es que... Esta mujer realmente me saca la piedra. ¿Te saca la piedra? ¿Por qué? ¡Aileen Roca! ¡Aileen, bienvenida! Hola, la gente, ¿cómo estás? Bienvenida. Todo eso lo van a poner a mí. No. Ya me cambiaron. Ya pasé en moda. Sí, Aileen, ¿cómo estás? Las señoritas colombianas nunca van a pasar de moda. Nunca. No, por favor. Siempre se me hagan el recuerdo de todos los colombianos. No, pero yo me acuerdo que aquí vino también Aileen a mostrar sus trajes. Unos trajes claros. Bellísimos. Divinos. ¿Aquí dónde te tocó mis universales? México. Ah, te tocó México. Lindo, lindo país. Delicioso. México. ¿Cómo es la maleta de una reina? Mejor dicho, yo creo que el pago del sobrecupo de equipaje debe ser considerable. Yo llevé dos maletas grandísimas. Pero en dos maletas te cabe toda la cuarta. Porque, no, y además que, bueno, te dan como un cupito más, pero yo la verdad es que era... Pero son maletas tamaño contenedor, más o menos. No, sí, de las grandes. Sí, digo yo, porque es que imagínate los trajes de fantasía, los trajes de cóctel que tienen lentejuelas y que tienen que ir muy bien empacados, pues eso ocupa muchísimo espacio. Y el de fantasía era grandísimo. ¿Cómo era el de fantasía? No recuerdo. Era el de la pollera colorado, ¿no? Ah, divino. Sí. De como arandelitas, de colores. De colores anaranjados, amarillos, rojos. Bellísimo. Era ese. Era muy, muy lindo. Mira, ahí estábamos viendo imágenes de... Ese, ese es el de fantasía. Pero, ah, ese es el de color... Ah, sí, el de fantasía. Este es el de fantasía. Que además te dejaba también ver el cuerpo así súper lindo. Fue muy duro, Eileen, el trabajo físico antes de Miss Universe. Sí. El entrenamiento y todo eso. Sí, sí. La verdad es que el concurso nunca deja de trabajar. Ellos siempre están en obras sociales, siempre tengo eventos, pero tú tienes que saber cómo repartir tu tiempo en el trabajo y tu compromiso con el concurso. Y pues también un compromiso que tienes con Miss Universe. Y yo era como que las dos cosas, ahí a dándole y en el gimnasio fue fuertísimo, pasarela duro. Claro, y es que a diferencia de muchos países que eligen una reina para básicamente ir a concursar en Miss Universe. Sí, exactamente. Aquí en Colombia se elige una reina primero para hacer una cantidad de cosas y una labor social grandísima con el concurso nacional de belleza y segundo para prepararse para desempeñar un buen papel en el reinado. Nosotros tenemos doble trabajo porque había niñas que yo veía allá y me decían, no, a mí me eligieron hace 15 días, hace un mes, o me escogieron en un centro comercial, me dijeron, quieres ir a Miss Universe, eres linda, tienes el perfil. Y yo decía, en Colombia es algo impresionante, Venezuela, la Miss Venezuela también iba preparadísima. Es una fábrica de reinas, Venezuela. Porque es que Venezuela sí la preparan, pero solo para Miss Universe. Para Miss Universe, y ella va con todo. O sea, escogen a la señorita de Venezuela para ir a representar al país en Miss Universe. En Miss Universe. Y ganarse en Miss Universe, por eso es que son tan famosas las reinas venezolanas y siempre están entre las cinco, entre las seis finalistas, si acaso entre las tres, pues. Entonces, no salen de ahí, ¿no? Siempre, pues de hecho, dos Miss Universe seguidas el año pasado y el antepasado. Eileen, ¿el mejor y el peor recuerdo de Miss Universe, de la participación en Miss Universe? El mejor recuerdo, yo digo que, uy no, todo, nosotras de verdad que hicimos, porque tenemos una chaparona por cinco niñas, y como las cinco nos hacemos muy amigas, salimos, y allá el tiempo no es tan, tan corre, corre. Por ejemplo, Miss Colombia es mucho más intenso, bastante, así que las niñas desde las cuatro de la mañana están despiertas. En Miss Universe es algo, como somos tantas, entonces nos, como que nos reparten. Ay, era más relajadito. Exacto, entonces tienes un día en el que puedes tener libre y estás en el hotel, no te toca en la mañana, sino en las tardes, hay un bus donde vamos todas, y nos llevan a conocer el país, o nosotras fuimos a Chiapas, viajamos por todo México. Y pues el recuerdo más duro es cuando no te nombran entre las 15, tienes como... Claro, porque me imagino que también están pensando un poco en qué van a decir el país, qué va a decir la prensa. Y es súper tensionante, después llega un momento en que, bueno, nombraron o no nombraron, uno como que, bueno, se relaja, y después de eso hay una rumba, y después de esa rumba... Pero el momento... No, este es el momento que es súper tensionante. Sí, tiene que ser... Que uno, no, mi mamá estaba que se moría también, ella era, ay, Dios mío. Bueno, ya vamos a seguir hablando. Bueno, ya vamos a seguir hablando.